¿Cómo se atreve a decir que mi nieta es débil mental? Lucila aprendió a leer en un mes. Yo misma le enseñé. No basta con saber leer. Esa niña posee una notoria falta de inteligencia. Lo que es peor aún, un profundo desamor por el estudio. ¿Pero cómo puede decir eso? Yo voy a hacer un alto refugio. Para el oprimido refugio en los tiempos de angustia. De seguro va a aprender las labores del hogar. Coser, cocinar. ¿Cocinar? Lucila ni siquiera sabe cómo amasar el pan. Ese es el problema suyo. Legraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh altísimo. Con todo respeto. La escuela es mi problema. Y yo no la quiero en mi sala de clase. Mi nieta no nació para quedarse en la cocina. Y usted no le quiere dar un lugar en su escuela. ¿Se da cuenta de lo que le está haciendo? La está condenando a un camino de soledad. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. ¿Qué? Lucila está muy chica todavía para trabajar. Aquí no hay hombre que no se ayude, mamá. Además, a esta misma edad empecé yo. Si no se va tan lejos. Así es la vida del maestro, usted sabe. Donde hay una escuela, para allá tenemos que partir. Yo creo que no va a volver. Claro que va a volver, ¿no es cierto, Lucila? Claro que vuelvo, mamá. Usted va a ser patiloca, hija. Igual que su papá. Se le nota en su cara. ¡Va! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Usted debe ser el joven que llevó la pensión. Y usted debe ser el que silba alegre en el pasillo. Romero Ureta para servirla. Lucila Godoy, la nueva maestra. ¿Maestra? Yo nunca fui muy dada por los estudios. Tampoco me llevé muy bien con mis maestras. Yo tampoco, no se preocupe. ¿Fuma? ¿No? Gracias. Permítame. ¿Y? ¿Piensa quedarse mucho tiempo en el pueblo? Gracias. Con su permiso. ¿La acompaña? Conozco el camino. No es necesario. Buenas noches. ¿Cómo están? Pasen y se van sentando. Gracias. Gracias. Adelante. ¿Algunos de ustedes? Bueno, lo hacemos de inmediato. Laboral. La justicia y la caridad. La justicia. Que entienden por justicia. Señores, no pueden pasar a clases. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo acompañarla? ¿Qué caso tiene negarme, si ya está aquí? Por favor. Gracias. Y le está enseñando a leer a los obreros. Así es. Bueno, debería tener cuidado. Una mujer tan hermosa como usted y encerrada ahí sola con tanto hombre. No tiene por qué decir eso. Discúlpeme, pero para mí usted es muy hermosa. No, esa mentira me da igual. Lo que no debe decir es que tengo que cuidarme. Los trabajadores quieren y merecen aprender. No debe desconfiar de ellos. Lo siento, yo no quería ofenderla. No me ofende a mí, los ofende a ellos. ¿Qué alija entonces? Porque así puedo repetir que usted es hermosa, que agregar que fundadosa. Puede. Y así también yo puedo decir que usted es un lisonjero. José Martí, ¿lo conoce? No, ni idea. Debería. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y así que lisonjero, ¿ah? ¿Y qué es lisonjero? Como una enamorada estoy pensando cómo será el momento en que yo caiga con mi cuello sobre tu brazo. ¿Cómo te miraré? ¿Cómo me mirarás? Amo, 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 amo. Amo. Es decir, tengo hecha miel la sangre. Hechos música los suspiros. Es la segunda vez que Dios pasa esa puerta. La primera fue cuando nací. Y ahora que por amor vuelvo a ser nueva como el recién nacido. Amo. 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 ¿Quién es? Soy yo, Romelio. Quería saber si le gustaría acompañarme con una taza de té. No. No puedo. Tengo que preparar mis clases para mañana. ¿Y puedo verla mañana entonces? Buenas noches, Romelio. Buenas noches. A ver, ¿cómo toman agua las plantas? Por la raíz. Muy bien, Bernardo. Por las raíces que habitan bajo la tierra. Parece que un mono plantó su cola en la tierra y se fue. Muy bien. Muy bien. Hasta mañana, niños. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana, Jacinta. Hasta mañana. Yo soy el caballero de la humana energía. Yo soy el que presenta su cabeza triunfante, coronada con el laurel del rey del día. Domador del corcel de cascos de diamante. Voy en un gran volar con la... ¿Qué hace? Mira, Romelio. Podré ser muy pobre, pero jamás voy a dejar que me falte el respeto. Pero si esa no es mi intención, usted debería saberlo. ¿Qué quiere entonces? Quiero que me dé una oportunidad. Mejor me voy. Escúchame, Lucila. Yo le prometo que voy a trabajar muy duro para darle todo lo que se merece el día que nos casemos. ¿Qué está diciendo, Romelio? Si le digo la verdad, no se ría. Escúchame. Yo necesito una mujer como usted. Una mujer como usted que me ayude, que me ayude a alejarme de mis vicios. En ese caso, haría mejor en buscarse una niñera, no una esposa. Oiga, pero no me date así. Por último, dígame que lo va a pensar. Para tener una respuesta, tiene que formular una pregunta. Buenas tardes, señorita Godoy. Todavía no nos han presentado. Soy Clementina Herrera, la novia de Romelio. Mire, señorita. Romelio y yo tenemos concertado nuestro matrimonio desde mucho antes que usted llegara a la cantera. Y no lo vamos a cancelar porque se entrometa entre los dos una maestra rural. ¿Entiende? Lo entiendo perfecto. Y permítame felicitarla por su compromiso. Estoy segura que se aman y respetan profundamente. Me imagino lo felices que serán cuando vivan juntos. ¿Se está usted burlando? No. No podría burlarme. Solo me cabe compadecerme. Hasta luego. Si yo te odiara, mi odio te darían las palabras rotundo y seguro. Pero te amo y mi amor no se confía este hablar de los hombres tan oscuro. Todo por mi callar atribulado que es más atroz que el entrar en la muerte. Estoy lo mismo que estanque colmado y te parezco un surtidor inerte. Todo por mi callar atribulado que es más atroz que el entrar en la muerte. Indy. Gracias. Buenas tardes. A usted la ha visto en la escuela, ¿no? Sí. ¿Usted es Gabriela Mistral, la escultora? Puedo ser también Lucila Godoy, la maestra. A mí solo me alcanza para un nombre y apenas para un oficio. Mucho gusto. Laura Rodi, escultora. ¿Cómo estás? Disculpe. No, no se preocupe. ¿Fuma? Sí, fumo. Demasiado, incluso. Gracias. Leí sus escritos sobre la instrucción de la mujer. Muy interesantes. Sí. Es uno de los temas que me preocupan hace tiempo. No se preocupe. Yo prendo el mío, no quiero molestarla más, por favor. Vamos, conmigo. Gracias. Apuesto que nunca ha visto a una mujer esculpiendo. La verdad es que no. Es tan difícil como encontrar a una mujer escribiendo. Bueno, cuénteme. ¿Cómo debo llamarla? Usted puede elegir. Lucila me lo pusieron al nacer. Y Gabriela me lo puse yo de mañosa. Tiene más cara de Gabriela que de Lucila. Tengo cara de mañosa. ¿Usted lo dijo? Que yo lo sé. Estos cuadernos se los voy a regalar para que ustedes escriban sus sueños. ¿Ustedes sueñan? Sí. ¿Y creen en el ángel guardián? Sí. ¿Cómo que no? Es cuento. Es verdad. No es cuento. Hay un ángel guardián que te toma y te lleva por el viento. Y por los niños va por donde van. Tiene cabellos suaves, ojos dulces y graves que te sosiegan con una mirada. No es cuento. Es verdad. Hola. Pasa, pasa. Perdón el desorden. Tengo el hábito regalón de que me den todo hecho. Excepto los versos. A ver. Adelante, adelante. Los libros. ¿Dónde los habré dejado? Acá tengo. Osos. Buandarío. Mis favoritos. ¿Sabes qué, Gabriela? Te quedaría mejor el pelo suelto. No. Te voy a prestar mi literatura esencial. El tormento de los rusos. La maravilla de Azul y Rubén Darío. Danuncio. ¿Gabriel? ¿Lo conoces? Sí. La poesía de Amado Nervo. Federico Mistral. Gracias. También mi favorito. Y José Martí. A José Martí me lo amo a cada paso. Es la palabra viva. Tranquila, por favor. Apenas fuego con uno. Gracias. No. Falta el más importante. Tagore. Toda la dulzura de Tagore para ti. ¿Te quedaría mejor así? No, no, no. Me gusta así. Siéntate, por favor. Qué desorden, ¿no? ¿Y estos? Estos son de Gabriela Mistral. Son borradores. Bosquejos que tengo que corregir mucho todavía. Son cursis y dulzones, ¿verdad? Son hermosos. ¿Tú crees? ¿Tú tienes que hacer algo con esto? ¿Por qué no los mandas a los primeros Juegos Florales? Sí, leí de ese concurso, pero no me gustan ese tipo de cosas. Gabriela, ¿qué tú te imaginas ser conocida por todo el país como una gran escritora? No pienso en eso cuando escribo. Son maravillosos. Hay que ordenarlos, mecanografiarlos y mandarlos. No te preocupes, yo me encargo de todo. ¿Quién ha obtenido la flor natural en este certamen? Es la poetisa Gabriela Mistral. Gabriela, ganaste. ¿Qué ganarías? Cállate, cállate, niña, no seas majadera. ¿Qué estás aquí? Tu puesto está allá abajo. No, 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 déjame aquí. Los sonetos de la muerte en la declamación incomparable del poeta don Víctor Domingo Silva. Del nicho helado en que los hombres... Su lengua no habla. Malbucea entre lo sublime que aspira y lo grotesco que tiende por naturaleza. Tú te ríes de todo, Vicente. Pero esta es una mujer que sufre. Una pobre maestra que ha logrado salir adelante a pesar de sus desgracias. Todo lo contrario. Gracias a ellas es que escarban la herida, se regocijan su dolor y lo ponen en primer término, como si fuera lo único que nos puede importar. Para eso olvidarse de que existen otros seres en el mundo. Y se los recuerda para culparlos porque no sienten tanto dolor como ella. De una, al recibir tu cuerpo de niño dolorido. ¿Quién es el que mira hacia acá? Manuel Magallanes Moure. ¿Qué es? ¿Lo conoces? No en persona, nos hemos escrito varias veces. Él fue el jurado que inclinó la balanza a tu favor. ¿Sí? ¿Te lo presento? No, 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 no. Relájate, mujer. Igual lo vas a conocer en la recepción. ¡Que tuve piedad! ¡Tú que vas a juzgarme! ¡Lo comprendes, señor! Entonces la inguidez en tus miradas, con desfallecimientos de crepúsculos, en el limpio cristal de la ventana, agonizan reflejos purpurinos, y las sombras germinan en la estancia como un florecimiento de tristezas en los pliegues recónditos de un alma. ¿Y bien? ¿Qué le pareció? Para mí es muy importante su opinión. Tus ojos y mis ojos se contemplan en la quietud crepuscular. Nos bebemos el alma lentamente y se nos duerme el desear. Pero, Gabriela, eso es mío. Sí lo sé. Bueno, no me dijo qué le pareció. A ver, lo conocido es lo mejor que me pudo haber pasado en esta visita a Santiago. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, yo creo que entre poetas tenemos que apoyarnos. Espero que nos volvamos a ver, ¿no? Pienso volver mañana mismo a Los Andes. Me encantaría ir a visitarla si no tiene inconveniente, por supuesto. ¿Para qué? Bueno, yo... No se preocupe, Magallanes. Prefiero mantener su amistad en la distancia. ¿Me va a escribir? Tal vez me anime a dibujarle algunas palabras. Créeme sinceramente que estaré esperándolas con gran... ansiedad. Tengo mucho que decirte, Manuel, mucho. Pero son cosas que se secan al pasar a la palabra. Tú eres bondadoso. Tal vez llegarás a besarme para engañarte más que para engañarme. De creerte enamorado. Quieres conmigo aturdirte como un mal aguardiente. No discutamos los modos de amarnos. Hablemos de esto que es lo inmediato y lo esencial. Tú me querrás fea. Tú me querrás antipática. Tú me querrás antipática. Tú me querrás como soy. No tienes derecho a llorar lejos de mi pecho. Guárdamelo todo. Amargores y amor. Porque todo cabrá en mí. Porque no quiero que nada tuyo se pierda en otras manos. Ni siquiera la sal de tus lágrimas. Sed tengo de ti. Y es una sed larga e intensa para la que has de guardarte intacto. No me despido. Vas a pasar conmigo la noche. Mira lo que te traigo. Después se va a convertir en una linda escultura. Linda. Yo me veo horrible. Podrías haberme arreglado un poco si piensas inmortalizar mi rostro. ¿Qué te pasa? Me escribió Magallanes Moure. Para contarme que... que piensan incluir mis poesías en un libro de Guzmán Maturana. ¿No te alegra? Esperabas algo más en su carta. No soy tonta, Laura. Sé perfectamente qué esperar de este hombre. Nuestra relación es completamente literaria. Por favor, Gabriela. Por favor. Desde que lo conoces no haces otra cosa que escribirle día y noche. Como si él fuera algún día a dejar a su señora. Como si él algún día fuera... ¿A casarse conmigo? No dije eso. No dije eso. No quiero que sufras. Eso es todo. Demasiado tarde para eso. Los dos queremos el encuentro. Los dos lo llamamos con desesperación. Yo lo querría mañana mismo. Esto crece y me da miedo ver cómo me estás llenando la vida. Todo me lo has barrido. Los menudos cariños por las niñas. Hasta por las gentes que viven conmigo se apagan. Te siento, niño, en muchas cosas y eso me acrece más la ternura. Niño mío, yo no sé si mis manos se han olvidado o no han sabido nunca acariciar. Yo no sé si todo lo que te tengo aquí adentro será signo material cuando esté contigo. Si te besaré hasta fatigarme la boca como lo deseo. ¿Manuel? ¿Trajo mis cartas como se lo pedí? No. Manuel, le pido que por favor no crea una sola palabra de lo que dicen esas cartas. Soy una mujer decente, pero a veces escribo cosas necias que nadie debería leer jamás. Confío en su silencio y su nobleza. No tiene de qué preocuparse, Gabriela. Yo, en cambio, disfruto cada una de sus palabras. Porque necesita que alguien lo adule constantemente. No entiendo por qué me dice eso. Primero me escribe cartas llenas de pasión y luego esta frialdad. No tiene por qué entenderme. No necesito que nadie me entienda. Vine a buscarla tal y como se lo prometí. Molina está haciendo una antología de poetas chilenos y quiero que usted participe de ella. Vamos. Venga conmigo. Aguirre Cerda me pidió hacerme cargo del liceo de Punta Arenas. Y tú vienes conmigo. Al estrecho de Magallanes. Arrancando de Magallanes. Las mujeres somos la mitad del mundo. Pero lamentablemente llegamos al festín del progreso como un invitado al que se invitó tarde y luego se esconde en el banquete. Por eso es importante que la mujer se instruya para poder llegar a la fiesta orgullosa y así poder cantar y reír y tomar como todos los demás. No hay nada en nosotras que nos haga colocarnos en un lugar más bajo que el del hombre. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Una mujer es mujer. Así es como tiene que ser. Pienso igual que usted. No se trata de negar nuestra naturaleza. Solo estoy deseando que la mujer sea respetada por algo más que su cuerpo. Que sume una dignidad más a su corazón. la dignidad de la educación. Como las flores. La mujer aprende y se instruye para pasar de ser rosa silvestre a rosa cultivada. Y así ser mejor y más mujer. Yo no sé de las rosas cultivadas. Lo único que sé es que una mujer es más mujer cuando es madre. Y ahí no importa si uno es culta o es ignorante. Un hijo. Un hijo. un hijo. Yo quise un hijo tuyo y mío. Allá en los días del éctasis ardiente en los que hasta mis huesos temblaron de tu arrullo y un ancho resplandor creció sobre mi frente. mi hijo. Qué tío. Mi hijo. Gabriela. Es tarde. Pensé que te había pasado algo. ¿Traes una cara, mujer? ¿No te estarás enfermando? No. Son agriuras de la vejez. Está frío, me enferma. Siento que mi reumatismo me está mordiendo los huesos. Si todavía no cumplís los 30, mujer. Los números no tienen nada que ver con la edad, Laurita. La edad se lleva por dentro. Bueno, entonces le vamos a servir un matecito caliente a la tinta para que se le pasen todos los males. Lo que pasa es que trabajas demasiado. Deberías descansar y pensar en ti un momento. No puedo pensar en mí. Bueno, deberías. No quiero pensar. No te das cuenta que no logro dar con las respuestas que estoy buscando. ¿Y cuál es la pregunta, Gabriela? No quiero ser la que soy. ¿Y tú, Laurita? A ti todo te parece bien. mis versos, mis poemas, mi trabajo. Hasta este clima infernal te parece bien. No me culpes, Gabriela. No es justo. En las noches, insomnio de dicha y de visiones, la lujuria de fuego no descendió a mi lecho. Para el que naciera vestido de canciones, yo extendía mi brazo, yo ahuecaba mi pecho y no temía y no temía la muerte, disgregadora e impura. Ahora tengo treinta años y en mis sienes jaspea la ceniza precoz de la muerte y como si pagara la deuda de una raza, taladran los dolores mi pecho cual colmena. Vivo una vida entera en cada hora que pasa, como el río hacia el mar, pan amarga mis venas. La bruma espesa, eterna, para que olvide dónde me ha arrojado la mar en su ola de salmuera. La tierra a la que vine no tiene primavera, tiene su noche larga que cual madre me esconde. Me lo perdón, también. ¡Gamiela! 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 ¿Qué vas a enfermar? ¡Gamiela! Quiero, quiero tener un niño, un niño rosado. un niño, un niño, que me de la Biblia. ¡Gamiela! Ya está todo arreglado para que nos trasladen a la Serena, ¿ya? Ahí está tu madre y está tu hermana. No, 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 no quiero volver allá. No, no quiero volver allá. Ya, 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 ya. Ya, vamos, ya, 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 ya. Entonces voy a hablarte una guía y recerla para que nos traslada a otra parte. En estos cien poemas queda sangrando un pasado doloroso en el cual la canción se ensangrentó para aliviarme. A ella le otorgan el cargo de directora del nuevo liceo de Santiago. A ella que ni siquiera posee el título de educadora, por Dios. Si ya fue directora de dos liceos, hombre, a estas alturas el título está de más. Se lo tiene bastante merecido. Que no abuse de su gloria la señorita Mistral, es lo que digo yo. Ahora sí que va a saber de gloria. La revolución mexicana la quiere para que se haga cargo de la reforma educacional. El ministro Vasconcelos vino personalmente a Chile a buscarla en nombre del presidente Obregón. Yo no entiendo la obsesión de Vasconcelos con la Mistral, la verdad. Teniendo muchos mejores hombres para ocupar el cargo que ella, ¿no? Mistral nos deja. Ya sabrán los mexicanos lo que hacen. Son ellos, en definitiva, los que corren el riesgo, ¿no? Quizá la tengamos de vuelta mucho antes de lo que nos imaginamos. ¿Sabes qué? Yo creo que esa no vuelve. La Mistral es demasiado grande para Chile. ¿Demasiado grande para Chile? Demasiado grande en talla será. Lo sé si más. Dios mío. Sigan hablando. A mí no me molestan para nada. No te preocupes, Gabriela. Chile nunca te va a entender. El problema no es con Chile. Sino con algunos chilenos. Se acabaron los murmullos. Ahora podré trabajar en paz. A trabajar para el pueblo mexicano. Muchas gracias. ¿Qué bonito, no? Maestra Mistral, es un honor tenerla con nosotros. Quiero repetir lo que nuestro ministro de Educación, don José Vasconcelos, dijo acerca de usted. Mistral es un resplandor vivo que descubre a las almas sus secretos y a los pueblos sus destinos. Y usted debe ser Laura Rodi, la ilustre escultura. Mucho gusto. Bienvenida, Gabriela. ¿Cómo le va? Bienvenida, Laura. Gracias. Yo soy Palma Guillén. El ministro Vasconcelos me ha encargado que la acompañe y sea su guía. Vamos a tener que viajar por todo México. Él quiere que conozca lo bueno y lo malo de nuestro país. Lo que estamos haciendo y lo que nos falta por hacer. Acompáñame, por favor. No se preocupe, mijito. Laura Rodi, ilustre escultora. Me parece contradictorio. ¿Por qué? Dices, las mujeres antiguas por su más hondo sentido de la maternidad son más leales a los fines verdaderos de la vida. El descenso hasta la mujer nueva me parece una traición a la rosa. Pero con eso no quiero decir que la mujer se quede en la casa cocinando. Por algo les estoy recopilando lecturas para elevar su espíritu. Es que no queda tan claro. La finalidad de lecturas para mujeres es que trabajen y logren su independencia. Aquí estás haciendo una apología de la maternidad y del hogar. A ver, pásame ese texto para revisarlo otra vez. Me voy. ¿Me acompañas? ¿A dónde? Van a presentarme a Siqueiros. Rivera insistió en que vinieras. Rivera. El otro día vino a verme Rivera y nos tranzamos en una discusión sobre quién era más indio que el otro. Le dije, por supuesto que yo reconozco mi origen. Se enfureció tanto que se bajó los pantalones, me mostró el poto, su culo, diciéndome que tenía una mancha lumbar y me dijo Mistral, has de saber que los indios tenemos una mancha lumbar. Muéstrame la tuya. Rivera. Es importante que vengas, Gabriela. ¿Ahora? Ahora tenemos que terminar. Lo que están haciendo hoy día los muralistas es realmente revolucionario. Tienes que venir. Ahí está tu lugar, Gabriela. Laurita, no te vayas a poner comunista. ¿Y por qué no? Por el niño dormido que llevo, mi paso se ha vuelto sigiloso y es religioso todo mi corazón desde que va en mí el misterio. No me parece que deberías incluirlo en las canciones de cuna. Es un poco complicado para los niños. Pero, ¿y quién te dijo que las canciones de cuna eran para los niños, Palmitas? Son para las madres, son conversaciones de las madres consigo mismas. ¿Tú has pensado de tener un hijo? Gabriela siempre ha querido tener un hijo. un niño rosado que le lea la Biblia. ¿Cierto? Solo creo que a la frase de educadores creativos deberías agregarle comprometidos con la realidad de su pueblo. lo que te parece. Me parece muy bien. ¿Qué haría sin ti, Palmitas? No me despertaste, Gabriela. No quise molestarte. Vamos a la inauguración de la Biblioteca Popular. Te espero en el auto. Dame un minuto y me listo, ¿ya? Laura. Quiero hablar contigo. ¿Aún quieres hablar conmigo? Te escucho. Pienso viajar a Europa. ¿A Europa? ¿Cuándo? Le pedí a Palma que me acompañara. ¿Y yo? Tu lugar está aquí junto a los pintores latinoamericanos. No puedes andar siguiéndome por todo el mundo como si fueras cualquier secretaria. Tú eres una artista. Tu secretaria. Debes seguir creciendo, Laurita. Alimentar tu obra. Construir algo que nosotros podamos disfrutar en un futuro. ¿Qué entendí, Gabriela? No te preocupes por mí. Ya voy. No sean insistentes. ¿Me entiendes de verdad? Gracias. 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 No, no, no. No, no. No, no. Ya voy. Ya voy. Carlos, ¿le pasa algo al niño? Yo solo no puedo con él. ¿Quién es? Tranquila, es mi hermano. Mi medio hermano. Tienes que ayudarme. Desde que murió mi esposa estoy solo, no tengo a quién acudir. No puedes quedarte con él. ¿Por qué no? No, siempre he querido un niño. Porque un niño necesita estabilidad, necesita reglas, necesita una familia. Necesita que lo quiera, como todos los niños, y eso es lo que yo voy a hacer. Tú siempre estás viajando. ¿Vas a dejar todo eso? ¿Tus viajes, tu trabajo para cuidar a un niño? No, no, no voy a dejar nada. Él vendrá conmigo siempre. Tú sabes que soy errante por necesidad, no por gusto. Tú eres Gabriela Mistral. Y no es lo mismo ser la madre de todos los niños, escribirle canciones y rondas que ser la madre de uno. ¿Tú lo vas a cuidar? Me estás diciendo que soy incapaz de criar a un niño. ¿Tú lo vas a cuidar? Gabriela, contigo tengo suficiente. Claro. Bueno, si no estás dispuesta a ayudarme en esta decisión, te entiendo. Yo lo voy a hacer de todos modos. Lo voy a cuidar sola. A ver, dame ese niño. Venga, dámelo, tranquilo. Seguramente no ha comido. Voy a darle su letra. Está bien, déjalo aquí. Pero no quiero que vuelvas a buscarlo nunca más. ¿Está claro? Me encontré a este niño cuando al campo iba. Dormido lo hallaba en unas espigas. ¿Qué? Shh, 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 shh. Gin, gin. Gabriela, el auto te está esperando. Otro viaje más. Gin, gin, crece tan rápido. Que no quiero dejarlo solo tanto tiempo. ¿Por qué no vienen conmigo? Porque este vagabundeo tuyo no le hace bien al niño. Es cierto. A nadie le hace bien. Por eso voy a encontrar un pedazo de tierra donde Gin, gin pueda crecer feliz y yo vuelva a ser campesina. ¿Estás pensando volver a Chile? ¿Chile? ¿Quién ha dicho eso? No. Ya sé yo. No sé. Voy a buscar un lugar donde tú puedas espantar los orzales y podar y espantar los pajaritos. ¿No es cierto, mi niño? Vas a ser muy feliz. Chao. Chao, Palma. Que tengas buen viaje. Gracias. Cuando escribo, recupero algo de mi infancia sumergida. La poesía que hago me limpia. Me devuelve a las montañas que perdí. Ma, ¿qué recordó a Adel Sofiallo en Chile? Ma, me excusa. Hago la pregunta en español. No se preocupe. La entiendo perfectamente. Tengo un recuerdo muy triste de mi vuelta a Chile. ¿Ah, por qué? Porque vi una clase media enloquecida de lujo que sin duda será la perdición de mi país. La prensa chilena critica su trabajo en el extranjero. ¿Más por qué si tú seas tan reconocida en todo el mundo? Por lo mismo. Tengo el hábito del chileno viejo de decir lo que pienso y una lengua afilada y aguda que desagrada a algunas personas. Por ejemplo, puede publicar ahí mismo que soy absolutamente contraria al régimen fascista. ¿No cree que esa declaración puede portar problemas? Lo peor que me puede pasar es que me tenga que ir de Italia. Mira, mamá. Mira lo que encontré. Muy lindo, hijito. Anda a jugar que estoy ocupada. Ma, ¿no sabía que había un mijo? Es un niño que estoy criando. ¿Sola? ¿Sola? No termina de sorprenderme. Tiene un corazón troppo generoso. No. Generoso no. Tengo un corazón grande, sí. Donde caen inmensos odios, amores y dolores. Sangre, 27 veces. Herida, 25 veces. Sudor, 6 veces. Denominamos groserías a las retiradas menciones a la carne que encontramos en Mistral. Porque no han sido hechas de paso, sino con dictación. Delectación. ¿Qué quiere decir goce? Deleite. Delectación que llamaríamos morbosa. Mira la utilidad que le has dado esa crítica despreciable. Para algo bueno que sirva. No quiero que Gingín pierda el castellano con tanto viaje. Pues no me parece lectura adecuada. Sigue, hijo. Mercifica mal. Con rudeza. Ging, ya es suficiente. Gabriela, te tienes que ir. Es la hora. No es cierto. Ya está. Tú sabes que por mí no me iría. No es verdad. Eres una patiloca y no lo puedes evitar. Cuídate mucho. Tú también. Ging, ven a despedirte de tu mamita. No, mamá. No quiero que se vaya. Se tiene que ir. No, no quiero que se vaya. Tienes que ir a dormir. No quiero. Yo creo que tu cuerpo sí quiere. ¿Por qué? Porque habéis de saber, pues niño, que en la noche cuando estáis dormido los miembros se te empiezan a soltar. Brazo por brazo, pierna por pierna, oreja por oreja, ojo por ojo, nariz, cachetes y todo sale volando porque quiere recorrer el mundo. despídete de tu mamita que ni te enteras y ya está de vuelta. Chao, mamá. Chao, hijo. Chao, Palma. Cuídense mucho, ¿eh? Buen viaje. Gracias. Oh, Dios. Cuántos se han multiplicado mis enemigos. Muchos se levantan contra mí. Muchos hablan de mi vida. Mas tú, Dios, eres mi protector, mi escudo, que me sostiene y levanta mi cabeza. Oh, Dios. Aló. Gabriela. Hola, Palmita. Escúchame, acabo de enterar que el Senado aprobó la propuesta de Alessandri para hacer que tu cargo de cónsul sea vitalicio. Ya es oficial. Gracias, Mesías Alessandri. Él me hace vitalicia que me ha criticado toda la vida. Tienes que tener cuidado, mi hijita. Te está utilizando. Está tratando de cumplir, engañando. Eso es todo. Perfido Alessandri. Llegó el niño del internado. Sí, ya está acá. Voy inmediatamente a verlo. Gracias, Palmita. Sí, sí. Qué bueno que llegaste. Contábamos los días para que llegaras desde ese internado. No es que con Palma nos aburrimos y tú no estás aquí. Ah, mamá. Cuéntale a tu mamita lo que dijo la directora del internado. ¿Qué dijo? Que Juan Miguel es un muy buen pintor. Ah, sí. Ah, qué bien. Un pintor en la familia. Pero yo no quiero ser pintor. Voy a ser escritor. ¿Para qué? Para trabajar de cónsul con un sueldo miserable que ni siquiera te pagan a tiempo. No. Para escribir poesía. Pero poesía pura. Que es el único tipo de poesía que vale la pena. Llegó corajudo este niño. ¿No te recomiendo embarcarte en una discusión literaria con él? Ya empecé a escribir mi primer libro. Se trata de... Lin-Gin. La vida de un escritor es angustiosa. Uno termina clavado donde menos se lo imagina. Si no, mírame a mí. En esta ciudad que me tiene los huesos roídos y me sube la presión. No exageres, Gabriela. Madrid es muy agradable. Agradable. Trabajo sin ayudante. Escribo artículos de diario para comer. No hay horas que nos vayamos de aquí. ¡Irnos de Madrid! Le voy a escribir a Armando Donoso. Él me puede ayudar para acelerar el cambio. Antes de decidirte partir deberías pensar en Jin. Él está bien aquí. Vivo hace dos años sin alegría alguna, Palma. Así voy a comenzar mi carta. ¿Qué? Nada. Vivo hace dos años sin alegría alguna en un pueblo indescifrable y absurdo. pueblo de pésima escuela. Sin la higiene más primaria y desorganizado. ¿Y esa es nuestra representante diplomática en España? Espera, hay más. Hambreado y sin espíritu de hacerse justicia. Analfabeto inconexo. Hoy republicano, mañana monárquico felipista. Felipista. ¿Qué quieres que te diga? Lo encuentro totalmente inapropiado. La van a sacar volando. Bueno, siempre fue una idea absurda ponerla a ella como representante de Chile en el extranjero, ¿no? O sea, a ella con ese mal carácter y esa mala presencia que tiene. Bueno, pero, o sea, no entiendo cómo se atrevieron a publicar algo así. ¿Cómo pudo salir a la luz pública? Esta era una carta privada. No entiendo qué pudo haber pasado. Seguramente alguien la filtró. Que no puedo confiar en nadie. Eso es lo que pasa. Ni aquí, ni en Chile, ni en ninguna parte. Quédate tranquila. Esto se tiene que solucionar. Vida con Perla y triste en esta ciudad infernal. De cualquier manera que haga las cosas me van a criticar. Es agria, desnuda y seca la vida española para quien no vive metido en mi cama. Tin, tin, no es momento para bromas. Es una situación delicada. ¿Te van a echar del consulador? Nadie me va a echar de aquí. Yo misma renuncié. Nos vamos a Lisboa, mijito. A empezar una vida nueva. Pero yo no me quiero ir de España. Ya está decidido. ¡Mierda! ¿Por qué me miras así? ¿Quieres que me quede aquí después de semejante humillación? Está bien que me vaya. Que le den el cargo a Neruda. Ese tiene tanto ímpetu que puede conseguir cualquier cosa que quiera. No puedes tomar tus cosas y salir corriendo esperando que todos te sigan. ¿Lo dices por ti o lo dices por él? Da igual. De ninguna manera serías capaz de postergarte. No seas superficial, Palma. Tú me conoces muy bien. Sabes perfectamente la vida que... No, Gabriela. Uno elige la vida que tiene y tú has elegido vivirla huyendo. Señoras, señores, hagamos un brindis por Gabriela Mistral, la más aclamada mujer del continente y la más genuina mujer de América. Por favor. Por favor. Me basta con saber que os tengo algo de afecto de ustedes. Nada más. Ay, no te hagas la modesta, Gabriela. No es modestia, mi hijita. Es egoísmo, ganas de estar tranquila. Victoria, quiero hablarte de algo. Ven, por favor. Sí. Permiso. Sí, Gabriela. ¿Cómo lo pasaste en mi casa? Como nunca, mi hijita. Entonces, ¿por qué no volvés y pasamos una temporada juntas en Mar del Plata? No puedo. Estoy comprometida para unas conferencias en Perú y Cuba. ¿Qué haces, mujer? ¿Y nunca te vas a atrever a usar uno de estos? Por supuesto que no. Eso está bien para ti, que temes que se te escapen las ideas. Ya, quédate quieta que quiero hablarte de algo importante. Te escucho. Quiero que te encargues de publicar mi nuevo libro, Dala. ¿Por qué yo? Porque en ti confío. Y en estos tiempos para mí es difícil confiar en alguien. ¿Qué dices? Si me lo pedís, para mí sería un honor trabajar con vos. Muy bien. Quiero que las ganancias de ese libro vayan en beneficio de los niños de la guerra civil española. Bueno, y Palma, ¿qué opina de todo esto? No se lo he preguntado, no lo ha leído. Ni siquiera la dedicatoria. ¿Con quién viene Jim? ¿Y por dónde empezamos? Mamá. Mamá. Quería presentarte a mi novia. Mucho gusto. ¿En qué andas metido, Jim Jim? ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? No me gustan tus amigos. Ni los libros que estás leyendo. ¿Te estás convirtiendo al fascismo, acaso? ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste eso? Mamá, este libro lo saqué de tu biblioteca. Conozco perfectamente todos mis libros, Jim Jim. ¿Y esa amiguita tuya, esa alemana, ¿de dónde es? Es mi novia, ya te lo dije. Cuando se te mete una idea en la cabeza no hay quién te puede hacer cambiar de parecer. Además, ellos son mis amigos y me gustan. Y punto. Te prohíbo que los vuelvas a ver. ¿Me escuchaste? Tú no me puedes prohibir nada. Por supuesto que puedo, soy tu madre. Pero eso no te da derecho a pensar y decidir por mí. Jim Jim, escucha. Jim Jim. ¿Qué pasó? Nada, que con este niño no se puede hablar. No seas tan dura con él. Por fin está teniendo amigos y parece que le gusta una chiquilla. Esa chiquilla, esa niñita alemana. No quiero que los vuelva a ver. Mira, si es necesario me lo llevo de aquí. ¿Y tú crees que puedes hacer lo que quieras? Jim está grande, deberías escucharlo. No me digas lo que tengo que hacer con mi hijo, ¿quieres? Alguien tiene que hacerlo. Estás tan preocupada de ti, de tus homenajes y tus conferencias que no tienes idea de lo que necesitas. ¿Quién te ha dado el derecho de hablarme así, Palma? No soporto tus reproches. Y yo no soporto tu egoísmo. No quiero ver cómo le destrozas la vida a Jim Jim. Cuidado, Palmita. No tires palabras al viento que después no puedes recoger. Si me estás diciendo que te vas, yo no te lo voy a prohibir. ¿Te das cuenta lo que estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Voy a preparar mis cosas para volver a México. Embalaste tus cosas, Jim Jim. No quiero partir de nuevo y menos a este país lleno de... de negros. Pero sí te va a gustar. Es un país hermoso. Lleno de montañas y de verte. No me importa. A mí me gusta aquí. ¿Cómo te va a gustar aquí, Jim Jim, por favor? ¿No te das cuenta? Que Europa está en una situación muy difícil. No quieres estar lejos de la guerra. Bueno, entonces, ¿por qué Palma no viene con nosotros? Palma no puede venir con nosotros. Ella tiene cosas que hacer en México. Bueno, yo tengo cosas que hacer aquí. Tengo proyectos. Con la juventud es fascista, seguramente, ¿no? Esos son inventos tuyos porque no soportas verme feliz. A ver, Jim Jim, ¿cuáles son tus proyectos entonces? ¿De verdad quieres saber? Quiero ir a la guerra. sobre mi cadáver. ¿Creen que hay algún interés por mí en la Academia Sueca, a pesar de una lista de 20 destacados candidatos? Para quedar clara en todo esto, fue mi gran amigo Pedro Aguirre Cerda quien me metió en esa lista sin preguntarme palabra. Y como le debo la mitad de mi carrera, me han pedido que no anulase mi postulación para no lastimarlo. ¿Vos sé qué pensas? Personalmente, no tengo ninguna ilusión en este premio Nobel. Hasta hoy, demasiado europeo como para fijar su atención en nuestra literatura nueva. Estoy muy agradecida de toda la gente que está gastando su tiempo en esto. pero quiero que quede muy claro que yo no he tenido la menor participación en esta idea. Muchas gracias. Jim, ven a saludar. ¿Los leíste? Estoy ocupada, hijo. ¿Los leíste sí o no? Jim. Disculpe. Está pasando por una etapa difícil. Ah, Jim. Quiero leerte el principio de mi conferencia en Río. Estaba pensando que... no pienso seguir yendo a ese colegio lleno de negros. ¿Qué te pasa? Tienes que ir al colegio. Puedo estudiar aquí. Tengo libros de sobra. ¿Dónde estudiaste tú, ah? No estudié porque no quise en un colegio, sino porque no pude. Además, no se trata de mí. Jim, nosotros habíamos hecho un trato. Tú quedaste de ir al colegio por lo menos unas horas al día. Bueno, cambié de opinión. No puedes mandarte solo. Lamentablemente, mientras yo exista, tienes que hacerme caso. Tú la di. Maleros mon, tú existes. Jim, no me gusta que me trates así. recuerda lo que significa tu nombre. Significa fiel. Fiel como un perro que te mueve la cola cada vez que le traes un hueso. ¿Quién te hizo eso? Tu queridísimo pueblo brasilero. Dios mío. Voy a llamar al director de ese colegio inmediatamente. No, no, Gabriela, no te metas. ¿Cómo no voy a hacer nada después de lo que te hicieron? Por favor, Gabriela, lo único que te pido es que me dejes solo. No te metas. Simplemente eso, solo. 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 Fumar es vicio de simbolistas. Hijo. ¿No crees? Solamente se insinúan las figuras. Tú y tus simbolistas. le pidieron a a Valéry hacer el prefacio de mi libro. Valéry. Debería sentirte orgullosa. Hijo. Si ese colegio no te gusta, podemos encontrar una solución. También el asunto de tu novia... No, mamá. no te preocupes más. Ya entendí. No te voy a dar más problemas. Estoy bien. Es. No te preocupes más. No te preocupes más. Todo lo que me ha traído. No te preocupes más. ¿Qué pasa? ¿Din? 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 Dios! Dios mío, no. Dios mío, no. Dios mío, no. Dios mío, tranquilo. Hijo, hijo. Hijo mío. Hijo. Hijo, no. Hijo, no. Hijo, no. Hijo, no. Hijo, no. Me dijeron que tenía que pasar. Yo les dije por qué, por qué tenía que pasar. Me dijeron que tenía cosas de más. Que tenía mi nombre, mi prestigio, que era blanco de más. ¿Te das cuenta, palma, blanco de más? ¿Qué culpa tenía mi niño de ser blanco y ellos de ser negro? Ya, 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 Gabrielita, Gabrielita. Ahora Gin está descansando y tú tienes que ver cómo continuar con tu vida. Villanos, villanos, ellos me lo mataron. Es cierto que Gin Gin estaba pasando por una crisis de adolescencia, pero no era tan aguda ni tan dolorosa para cometer una aberración así. Sí, me tienes que ayudar, palma, me tienes que ayudar. Tengo que averiguar quién asesinó a mi Gin Gin. ¿Quién lo... A Gin no lo mataron. Él se suicidó. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. En 1445, la poetisa chilena Gabriela Mistral, quien actualmente reside en nuestro país. Cuando dejen de hacernos esas preguntas que nos diferencian, las cosas empezarán a cambiar. ¿Es usted feminista, donna Gabriela? Por supuesto que no. ¿Qué opina de los hombres? ¿Por qué nunca se ha casado? ¿Qué clase de preguntas son esas? Bueno, es que aquí todo el mundo habla, quiero decir, todo el mundo se pregunta, especula. ¿Qué especula exactamente, señorita? ¿Qué es lo que realmente usted quiere preguntar? Bueno, si usted es... ¿Lesbiana? Sí. Chisme, señorita. Habladurías. Mi peor biografía la obtendrá siempre usted de la prensa chilena. Me conocen tan poco. ¿Por qué me habrían de conocer? ¿Es usted feliz con todos sus éxitos? Los éxitos, mijito. Sirven de muy poco cuando llegan a destiempo. ¿A quién le dedica este premio? La señora Gabriela Mistral está preparando sus últimos detalles para partir Estocolmo. Ya podrá responder sus preguntas en otra oportunidad. Muchas gracias. Una última pregunta, por favor. ¿Piensa viajar sola o acompañada? Yo nunca viajo sola. Gracias. Sentada en el fondo de este pozo de ceniza, óyeme a través de la noche y recibe de mi pena, alta como marea. ¿Es un salmo? No. Son mis oraciones de Jimmy por Jimmy. No me gusta el mar. Prefiero la cordillera. Es más estable. El mar me inquieta. ¿Por qué no lo puedes controlar? No. Es porque es impredecible. Se ve tranquilo. Pero en un abrir y cerrar de ojos te ves inmersa en la tormenta. Bienvenida a Estocolmo, señorita Gabriela Mistral. Estamos dichosos de tenerla entre nosotros. En nombre de la embajada y el gobierno de Chile queremos sumarnos al regocijo mundial por el bien sumerecido premio. Y le damos la... Gracias, embajador. Ahorrese el discurso oficial. Estamos muy cansados. Y solamente queremos llegar al hotel. Y le damos la bienvenida a usted también, señora Palma Guillén de Nicolau. Permítame felicitarla por su matrimonio. Supe que es probable que la nombren cónsul en Suiza. Tal vez podamos encontrarnos en alguna oportunidad para trabajar en conjunto representando a dos partes hermanas. Muchas gracias. Y bueno, como le estaba diciendo, estará el rey, el príncipe heredero. Y como es la primera latinoamericana en recibir el Nobel, nada puede fallar. Y le voy a pedir un poco de su tiempo para hablar después del fruto con lo que le parece. Permiso, embajador. Las voy a dejar un instante para que descansen un rato en su habitación. Así que te casaste. Debí haberte lo contado. Pero ha pasado tanto tiempo. No pensé que te importaría. ¿Y qué querías que hiciera? ¿No podías seguir viviendo tu vida? Claro. Y ahora esta vieja te ha sacado nuevamente de tu vida. Anda, pal. Forma tu familia y ten tus propios hijos. Yo ya tuve un hijo. No lo parí ni tenía mi nombre. Pero era mi hijo también. Jim ya se fue. Él me dejó. Él me dejó. Él se mató. Yo... Yo debo merecer su muerte. Porque yo misma lo alejé de mí. Yo siempre termino alejando a quienes más yo quiero. ¿Te gustó la habitación? Mire qué vista que tiene. Ahora debemos concentrarnos en afinar todo. Señorita, Gabriela. Señorita, Gabriela. Señorita, Gabriela. Señorita, aquí todo. Doctor. Doctor, doctor. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le pasa? Nada. No tiene físicamente nada. Pero ella no sentir bien. Yo no entiendo. Tú estás, Jim. ¿Cómo haces nada? En mi memoria despierta. Gabriela. Y estás también. En nuestro corazón dolorido. ¿Cómo te sientes? ¿Cuándo creí que se va a mejorar, doctor? Faltan dos días para la ceremonia. Lo estará bien en dos días. Ese hombre no entiende nada. No tengo el cuerpo enfermo. ¿Por qué me siento tan sola? Pero yo estoy aquí contigo. ¿Cuándo creí que se va a mejorar, doctor? ¿Cuándo creí que se va a mejorar, doctor? ¿Cuándo creí que se va a mejorar, doctor? No, no, no. Palmas. Tengo que pedirte que te vayas Todo lo que está a mi lado se marchita Se pudre Porque son los seres buenos los que se hacen mejores con el dolor Los malos nos hacen peores Ya no hables así Ahora nada más tenemos que preocuparnos de tu premio Tú tienes que volver a México Ahí está tu hogar Y yo tengo que aprender a estar sola Si tú no puedes estar sola No sabes ni abrocharte los zapatos sola Voy a aprender Te lo juro No te preocupes más por mí ¿Por qué los embajadores hablan tanto? Ella tendrá un vestido decente que ponerse Quiero un traje largo De terciopelo negro Tiene que ser negro Quiero que sea feliz No te preocupes Gracias Y creen que ésta soy yo. Justo a tiempo para celebrar esta gran ceremonia con nuestro colectivo. Queremos ser coincididos especialmente en la fecha. Porque es un orgullo para los chilenos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la bajada está abierta para ustedes. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gabriela, permítame presentar a Doris Lana. Ella es una estudiosa de su poesía. Mucho gusto. El gusto es mío. Soy una seguidora de sus conferencias y estoy absolutamente maravillada con su pensamiento. Muchas gracias. Es más, si es que hubiese tiempo, me gustaría invitarla a Estados Unidos para hacer una conferencia y yo poder trabajar como su traductora, ¿no? ¿Le gustaría? ¿Se siente bien? Gabriela. Perfectamente. La ceremonia va a comenzar. 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 La ceremonia va a comenzar.